Y él le dijo, ay mis hijos, ay viejas, porque el Dios que tú me hablas se me apareció en el monte, se me apareció en el conuco y me tumbó y habló a mi vida. Uno como hijo sabe que lo único que tenemos nosotros es nuestra madre, la única que llora, la única que clama, la única que se derrite por nosotros, nuestra madre. Hay dos varones con vestidura blanca que me vinieron a buscar. ¡Wow, Dios mío! ¡Dios! Te voy a decir un testimonio a mí, un señor, que yo creo, ¿tú crees? Claro, claro, yo sé que Dios todavía... Y todavía Dios, varón, Dios quiere, varón, que lo que Él hace en tu vida, tú lo testifica, varón, para alcanzar aquello que siempre es lo verídico de Dios. Claro, claro. No es que digas que tú hagas un testimonio, es que una película de Flo Hollywood, un testimonio de que Flo McIntyre, armado como con que usted. ¡No! ¡No me hagas muecas! Testimonio real. Testimonio más falso que Facundo. Ya. Tú sabes que, Edwin, que una vez, una vez, allá vi un señor, un señor ya como de 80, 70 y pico de años, se llama Miguel de Bruno. Señor Miguel de Bruno, en una ocasión, un hombre que Dios lo usaba, un hombre, ahora él siempre decía algo, Edwin, apegado a la oración. Amén. Y él decía que la oración era tan esencial en su vida, que para él, el durado hoy tres horas, orando y cuatro horas, para él eso no era nada. Y sobre todo, que él aprendió eso de su madre. De su madre, Edwin. Y él dice, el señor Miguel de Bruno, que su mamá, como allá por los 70, los 80, una señora, que no cogía esa con su iglesia. Una señora fiel a la oración y a su iglesia. Fiel a la oración y a su iglesia. Y dice él, Miguel de Bruno, que su mamá era un señor muy trabajador, por cierto, pero un señor mujeriego y bebedor. Y a veces vivía haciéndole cosas a la doña, pero la doña nada más le decía, yo te dejo tranquilo, porque Dios tiene planes contigo. Dios me ha hablado de ti, Dios tiene planes contigo, Dios tiene planes contigo. Porque yo te puse aquí en las rodillas, yo te puse en oración. Pasan los años. Y el señor se va a trabajar para los conucos. Dice Miguel de Bruno, su papá. Un día papá se va a trabajar para el conucos. Pero se va a llegar temprano, más temprano de lo habitual. Y papá llegó temprano. Y cuando papá llega temprano, todos nosotros, siendo muchachos, nos atribulamos papá temprano. Hay problemas aquí en la casa hoy. Y la vieja sale y dice, viejo, ¿qué te pasa? Pero el semblante de papá, era como que papá estaba destruido. Estaba llorando. Estaba llorando acongojadamente. Y papá le preguntamos, papá, ¿qué pasó? Y ella le dijo, y él le dijo, ay, mis hijos, ay, vieja, fue que el Dios que tú me hablas se me apareció en el monte. Se me apareció en el conuco. Y me tumbó y habló a mi vida. Y yo vine a convertirme hoy. Yo vine a entregarme al Señor. Y dice que ahí se metió como el viento de Dios en la casa. Tremendo, Edwin. Ay, la señora, los hijos. Ella vivió aconsejando a sus hijos, pero no se despegaba de la oración. Y dice que su mamá enfermó como a los 30 años, 25 años, Edwin. Y cuando su mamá enferma, está en la cama. Todos los hijos le llevan cosas a la cama. Y mamá tenía días que no se podía parar. Pero un día ella lo llama a todo. Y cuando ella lo llama a todo, Edwin, lo que más me impacta, es que ella hace todo, hace todo. Y comenzó a decirle, Miguel de Bruno, mira, yo quiero que tú, sobre todo lo que tú puedas hacer, teme a Dios y acércate a la gracia. Y comenzó a predicarle a cada uno de sus hijos. Y lo más fuerte es cuando ella dijo, mamá, me voy. Me voy, mis hijos. Y le dicen los hijos, mamá, pero, ¿por qué te vas fuerte? Uno como hijo no quiere que su mamá se vaya. Uno como hijo sabe que lo único que tenemos nosotros es nuestra madre. La única que llora, la única que clama, la única que se derrite por nosotros. Nuestra madre. El amor de madre es es único. Y ver un hijo, ver un hijo, que una madre va a un hijo para ti es difícil, pero uno como hijo ve a su madre en su lecho de muerte. Pero más fuerte es cuando tú ve a tu madre, que se está muriendo, pero está contenta y aconsejándote. Y los hijos pensaron, pero mamá está divariando. Lo más fuerte fue que la madre le dijo, después que terminó de predicarle a todos, me voy. Y volvió y se lo repitió por segunda vez. Mamá, no. Y le decía, se echó a Ará y le dijo, yo sepa dónde voy, mis hijos. Hay dos varones con vestidura blanca que me vinieron a buscar. Dios mío, papá. Si está escuchando este testimonio, tú activa la campanita, activa, activa la y cuéntanos tu testimonio. Dice que la mamá le dijo, me voy. Hay dos varones con vestidura blanca que me vinieron a buscar. Yo sé para dónde voy. Yo sé. Y esos dos varones me están haciendo señas hace rato que tengo que irme. Dice que su mamá se sentó en la cama otra vez. Y cuando se sienta, típico José, cuando comenzó a hablarle a los hijos. Y ahora por ellos y decirle, Nefalite, bendigo. Efraín, mira, tú eres bendito. La matriarca despidiéndose. Y se sentó Edwin. Y cuando se sienta a poner su almohada y se explotó de la risa, yo me imagino a mamá diciéndole así a Dios, a los hijos, a Dios. Y se acotó Edwin y se explotó de la risa. Me voy. Hay dos varones con vestidura blanca que me vinieron a buscar. Gloria a Dios. Wow. Remenio. Cuando tú tienes la marca de Dios, cuando tú estás seguro en Dios, cuando tú crees a Dios, tu ves, wow, Dios mío, Dios. Cuando aún, aún incluso, dice la Biblia que el limpio corre sin que nadie le persiga. Y aún cuando el limpio está agonizando, cuando una persona está agonizando que no tiene a Dios, tú ves el trauma, tú ves el tormento, pero cuando tú mueres en Cristo Jesús, tú mueres en paz, mueres en armonía, mueres tranquilo, mueres sereno. Wow. Cuando tú mueres en Cristo. En Cristo y estás seguro. Y estás seguro ¿para dónde vas? Para el cielo. Tú estás seguro ¿para dónde vas? Pablo dijo, Pablo dijo, todo lo que tengo lo tengo por basura para ganarme a Cristo. Morir en Cristo es ganancia. Pablo se le importaba morir. Pero tú no, pero tú no viste a Esteban. A Esteban cuando le dieron un retazo a 190 millas, ¿sabes qué es lo único que dijo? Veo. Veo el cielo abierto. Y al hijo de... Dios mío, Padre, sentado a la diestra de Dios y el Padre. Wow. Aaron, tú sabes para dónde va. Esta sesión es de testimonio, pero testimonio verídico. Si tú tienes un testimonio verídico, testimonio real, mándalo, mándalo, escríbenos a nuestra cajita de comentarios que te estaremos escribiendo. Dejamos el contacto ahí 849-383-7035. Suscríbete al canal. Si tienes un testimonio, envíanos tu testimonio y nosotros lo subiremos a nuestras redes. Muchas bendiciones. Morir en Cristo es ganancia. Morir en Cristo es ganancia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Esta es la sesión de testimonio. Envíanoslo porque hay alguien que quiere escucharlo y será de muchas bendiciones. Amén. Dios te bendiga.